El Consejo de Ministros ha dado luz verde al plan de actuaciones prioritarias en materia de agua en las demarcaciones del Júcar, Tajo y Guadalquivir. El plan contempla seis proyectos que conllevan 17 actuaciones que permitirán acometer dos fases de modernización de regadíos tradicionales. Puse esto tan importante para mi pueblo, tan importante que va a cambiar positivamente la economía de todos los morachos, porque pensar que la agricultura mora, el olivar en mora tiene mucha trascendencia, influye mucho en la economía de todos los morachos y pensar que hacer un plan de regadío, aprobar por el Consejo de Ministros, como has convenado tú ayer, para hasta 2.000 hectáreas, poder regar 2.000 hectáreas, es importantísimo para mi pueblo. Concretamente en Mora, la propuesta del plan hidrológico del Tajo incluye crear una nueva unidad de demanda agraria que tenga una superficie máxima prevista de 2.000 hectáreas, una dotación de 2.500 metros cúbicos por hectárea y una asignación de 5 euros por hectómetro cúbico al año. Ha sido muchos años que yo oía que mi mora se iban a hacer planes de regadío, han sido muchos años que los vecinos de mis pueblos pedían y exigían porque era necesario un plan de regadío principalmente para poder regar la oliva tradicional y ha tenido que ser, Mañana Rajoy, ha tenido que ser nuestra presidenta, que ha sido la gran impulsora de este proyecto que yo le dije que sea importante para mi pueblo, los que hemos conseguido algo tan necesario para Mora. El desarrollo de esta nueva unidad se iniciará con la ejecución del proyecto prioritario que tiene como objetivo poner en regadío 214 hectáreas, para lo cual se requiere una inversión estimada de 2 millones de euros a ejecutar entre 2016 y 2017.